La última charla del día en este auditorio antes de la mesa de debate va a cargo de Juan Hernando que bueno, que por más que intenta que le pongamos por las mañanas en las WordCamps no lo consigue pero bueno, no está de más siempre intentarlo Él se define como un chico que hace webs o te monta una tienda online yo creo que es algo mucho mejor, mucho más importante Está a cargo de Ciudadanob.com de la newsletter que la mayoría de aquí leemos todos los viernes por la mañana que es enlace permanente Está a cabeza de Vertixe, que es su empresa y lo más importante de todo es que gestiona una comunidad en Pontevedra que es alucinante Son capaces de tener una meetup muy chula y montar WordCamps que por lo que he oído son muy increíbles también Bien, pues no voy a perder más tiempo aquí presentando a Juan Hernando y viene a presentarnos 12 cosas que debes hacer una vez termines hoy esta WordCamp Hoy o cualquiera a la que asistas Por favor, un aplauso muy grande ¿Se oye bien? ¿Todo bien? Buenas noches, Madrid Nunca voy a estar en las ventas así que es lo más parecido ¿Qué tal? Estáis reventados ya tanta charla, tanta historia Seguro que lo han preguntado antes pero quiero saber cuántos de los aquí presentes es la primera vez que venían a una WordCamp ¡Qué bueno, qué bueno! Estoy seguro que vais a repetir Yo tengo que deciros que, bueno yo he venido a esta WordCamp totalmente engañado por la organización ¿Vale? A mí me dijeron, me llamaron y dijeron Mira, vas a venir, va a ser algo rápido La muchedumbre va a estar aquí esperando 12 cosas Se celebra en Madrid En una fecha muy señalada Si lo hacéis todos os iba a traer mucha suerte Yo empecé a hilar Me vine arriba Cogí mi mejor capa Y de repente ¿Cómo que no lo puedo hacer en la Puerta del Sol? O sea, pero bueno, yo no me desanimé Y dije, bueno, lo hacemos en la nave que es un sitio cojonudo ¿Pero cómo que no puedo ir así vestido? ¡Hombre! A ver Nada Tío, nada Entonces Ya me hice a la idea que no iba Que no venía aquí a dar las campanadas Que, bueno, lo seguiré intentando Que al pasar, como hay tantos canales de televisión No habrá problema Pero digo, bueno, voy a contarles a estos chicos 12 cosas que debéis hacer Después de una WordCamp Yo creo que sobre todo los que es la primera vez que venís Y los que ya sois veteranos Para ir recordando Que se os van olvidando cosillas Creo que es importante Son cosas que yo no hice para nada En mi primera WordCamp Luego he ido aprendiendo Y bueno, me gustaría que Que, bueno, que lo tengáis en mente Tanto para ahora Como para las próximas Primera Si os ha gustado una charla de un ponente Decídselo ¿Vale? Nosotros venimos aquí encantados Cobramos en En amor Cobramos en visibilidad Y también nos gusta cobrar en bonitas palabras de la gente Y si tenéis alguna cosa que os parece que se puede mejorar o tal También estamos encantados de que vengáis Nos lo digáis Y oye De todo se aprende Segunda cosa Hablad con la persona con la que más miedo O más respeto O más lo que sea Os dé Estoy seguro que habéis visto A alguien En un grupito Y os ha dado vergüenza O no sé qué Acercaros Porque yo qué le voy a contar Bueno, hasta donde yo sé La mayoría de la gente aquí no come A otros Luego, si pasa algo No quiero saber nada Pero si queréis ir Donde Fernando Tellado A contarle algo Si queréis ir donde Ana Cirujano Si queréis preguntarle algo A Ivonne A Rocío A gente A cualquiera Que te has encontrado por ahí Id Y ya está Y preguntárselo La gente está deseando Conocer a nuevas personas Y no O sea, perdéis ese miedo Porque yo me acuerdo En mi primera Workcamp Que no quería hablar con nadie Por si acaso Que iba a hacer yo Molestando a esa gente Bueno, pues esa gente Es gente súper maja Así que Hacedlo Mi tercer consejo Es que agradezcáis A los organizadores A los voluntarios Y a los patrocinadores Todo esto Que también están haciendo Por amor al arte Luego, cuando haya la despedida Les dais un aplauso enorme Y a los patrocinadores Pues bueno Supongo que ya habéis estado Por ahí danzando Espero que les hayáis dejado Sin todo el merchandising Que os lo hayáis llevado Absolutamente todo Porque sé Yo he hablado con ellos Alguna vez Y les molesta muchísimo Tener que llevarse cosas Para casa Volver a meterlo en cajas Cargar con ello Entonces, hacerles ese favorcillo Y bueno Que luego diréis ¿Para qué quiero 20 calcetines 10.000 lápices? Bueno, yo Los regaláis por ahí Yo que sé Pero sin esta gente Pues no habría No habría WordCamp ¿Vale? A partir de ahora Quiero que Valoréis más El open source ¿Vale? Es open source Esto es una comunidad fantástica Pero no quiero solo Que os quedéis con esto Si luego en el futuro Tenéis que elegir Entre dos productos Uno es software libre Y demás Pues pensad En que en estas comunidades En la gente que está Currando Apoyando Todo para que podamos Ser mejores profesionales Tener mejores proyectos Que todo sea libre Compartir es súper importante Y bueno Tened en cuenta Que eso Que todo esto es open source Y que hay que Que hay que valorarlo Y lo hacemos entre todos Mi quinto consejo Es que entréis En el Slack De la comunidad de WordPress Es España No es fácil Lo sé Lo sé Pero claro Efectivamente Hay que hacer un pequeño esfuerzo Para demostrar Que eso te abre una puerta Gigante Entonces No solo El Slack de la comunidad Vale para organizarnos Vale Pero Hay mucho Chat privado También por allí Y está la gente Jijijaja Y todo eso Si entráis todos Los que estáis aquí Y os habéis conocido Entre vosotros Y tal Podéis seguir hablando Por allí Y ya de paso Podéis colaborar Porque mi recomendación Es por supuesto Que vengáis mañana Al Contributor Day Es una cosa O sea que sí Que si estabais dudando Entre venir o no Venid Y si pensáis que no vais a venir Venid también Y si os vais hoy Por la noche Pues cambiad el billete Pero por favor venid Porque va a ser Muy divertido Y vais a aprender Un montón ¿Por qué? Porque vais a Contribuir A WordPress Y ahí empezáis No, es que yo No sé nada Yo no valgo Yo no programo Entonces ¿Para qué? Yo no puedo hacer nada Todo el mundo puede hacer cosas Puedes traducir Si sabes diseño Puedes diseñar Puedes contestar En el foro A una persona Que sabe menos que tú Aunque tú solo sepas Instalar WordPress Pues hay muchísimas dudas Sobre cómo hacerlo Podéis No sé Traducir Bueno Mañana venís Y os lo explicamos todo En cada equipo Y bueno Y si os gusta programar Pues también podéis programar Es decir Hay para todos Aunque los que estéis ahí En plan no Pero yo no No que sí Que sí Que hay para todos Séptima cosa Si no estáis ya apuntados Venid a vuestras meetups locales Hay en prácticamente Todas las ciudades En un montón de pueblos de España Yo no sé ya cuántas hay He perdido Se ha perdido la cuenta Pero Es O sea Una workaround Es muy divertido Hay muchísima gente Pero claro Al final Es un poco abrumadora En una meetup Es lo mismo Pero a pequeña escala Entonces Es como una pequeña familia En la que Puedes compartir Puedes aprender Puedes conocer gente Entonces yo os recomiendo Que vayáis a meetup.com Busquéis la comunidad La de Madrid La de cualquiera De las ciudades De alrededor De donde seáis De donde vengáis Y os apuntéis Y una cosa Muy importante Cuando Monten un evento Que suele ser una vez al mes Si vais a ir Os apuntáis Y decís Voy a ir Si luego no vais a ir Pues decís No voy a ir Porque es muy frustrante Para organizadores Y para toda la comunidad Pues preparar un sitio Para 80 personas Y que aparezcan 20 O 7 Entonces Por responsabilidad Con los organizadores Y con el resto De la comunidad Sí que apuntaos A vuestra meetup Y sed responsables También de ello Mi octavo consejo Es que Muy bien Habéis venido A esta webcam Estupendo Seguro que lo habéis Pasado bien Yo os recomiendo Que para la próxima Ya sea Esta el año que viene O cualquiera otra Que hay en las ciudades Pontevedra El 22 de septiembre Y muchas más Que os apuntéis Como voluntarios Habéis visto Toda esta gente De las camisetas rojas Que tiene una sonrisa En la cara Durante todo el día No les obligan Ni les pagan por ello Están así Porque Les encanta esto Es muy divertido Conoces a un montón de gente Vives este evento De otra manera Totalmente distinta Echas una mano Colaboras Es fantástico Si tenéis algo que contar Proponeos como ponentes Fíjate Yo estoy aquí Y no estoy contando Nada muy especial Y llevo unas cuantas ya Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por eso me fastidian Y me ponen al final En vez de al principio Pero bueno Da igual Novena Esta Seguro que muchos Habéis venido A todas las charlas posibles Seguro Pero las que no habéis podido ver En WordPress TV Están No solo están Las de aquí Sino que están Las de todas Las WordCamps Que se han ido celebrando Es como una biblioteca gigante De conocimiento gratuito Sobre WordPress Es la bomba Aprovechadlo Y cuando vayáis a otras WordCamps No os agobiéis Si no podéis ver todas las charlas Porque van a estar grabadas Y las vais a poder ver allí Apuntadlo Y vedlas Porque ya os digo Que esto es impresionante Décimo Una cosa que antes se decía mucho Y ahora se está olvidando un poco Pero bueno Aquí estaremos para recordarlo Una WordCamp no termina Hasta que escribes sobre ella Eso es algo que siempre se ha dicho Y tiene su razón de ser Y yo vengo aquí A insistiros Si tenéis un blog Escribid Oye Estuve en este evento Y escuché una charla Que me gustó mucho Me lo pasé muy bien Aprendí esto Y tal Y luego lo publicas Y lo veo en todo el mundo Y estupendo Si no tenéis un blog O si tenéis un blog De estos Que el último artículo Es de mi Bueno, de mi no Porque Me he venido un poco abajo De 2015 Pues qué mejor manera Que recuperarlo Para escribiendo Escribiendo sobre la WordCamp ¿Vale? Y si no tenéis De verdad Hacedos un blog Es importante La undécima cosa Que quiero contaros Es que comentéis Los comentarios Esos grandes olvidados Pero cómo mola Cuando tú tienes algo escrito Y viene alguien Y te dice Oye, pues yo también estuve Y también me lo pasé muy bien Y la charla del último tío Bueno, no estuvo mal Bueno Pues está guay Porque nos estamos acostumbrados A que Las estadísticas Y no sé qué Hemos tenido Hoy 23 visitas Y dices Hoy 32 Guay Pero mola mucho más Que alguien te deje un comentario Porque es mucho más personal Contestadlos Y bueno Esas relaciones Se van fomentando Luego podéis seguir en el Slack Y tal Pero como queráis Pero bueno Que sepáis Que yo Si entráis en mi página Leéis y os marcháis Pues bueno Eso que os lleváis Pero a mí me mola Que también que me digan Ey, he estado por aquí Hacedlo Y la duodécima cosa Porque yo sé que aquí venís Y ahora vais a salir Ahí a tope Motivaos Encantaos de la vida Habéis aprendido un montón Y para dentro de tres días Se os ha pasado Porque ha llegado el lunes Y el curro Y no sé qué Y tal Aplicad lo que Habéis aprendido En las charlas Y en las conversaciones Que habéis tenido Tened un proyecto propio Tened una instalación De WordPress en local En la que podáis ir Chanchullando cosas Probando Todo esto No lo dejéis Que no quede apuntado En esas libretas Que De verdad Los que apuntáis muchas cosas En libretas Luego las volvéis a ver Algunas Es decir Y en 2017 Un señor dijo Hacedlo Decidme Sí, yo sí Yo todo lo que he apuntado Lo he aplicado Porque bueno Somos perezosos Y todas estas doce cosas Que yo os he contado No cuestan Porque no es que sean así De un esfuerzo Que digáis Uff Ahora ponerme a esto No Son cosas que no cuestan nada Que si las hacéis todas Vais a ser Muy felices Vais a ser mejores WordPresseros Formáis parte ya De la comunidad de WordPress Y tenéis que seguir Esforzándoos un poquillo Para colaborar Para compartir Y nada Yo solo quería deciros Que mi última decepción Ha sido que no había presupuesto Para uvas Que yo había pensado Bueno, pero lo hacemos Lo hacemos aquí Pero me han dicho Que se lo han gastado Todo en cervezas Que también está bien Pero bueno Lo intentaré para otro año Apuntadlo Y bueno Miramos también Lo de la Puerta del Sol Y tal Y nada Muchas gracias a todos Aplausos